bienvenidos a otro vídeo del reto del suscriptor en esta ocasión con un súper reto el cual me dejó a maru puebla 2055 el cual es irnos a la misión 149 llamada choque de clones y pasarla con mi riscal y así es otro reto en el cual tengo que usar a mi riscal y lo cual agradezco muchísimo porque la verdad estos retos son un poquito difíciles y pasarlos con mi riscal y los facilita muchísimo bueno tampoco tanto nada más para facilitarlo un poquito más voy a llevar la bill de el reto del suscriptor la cual ya pudieron haber visto en el capítulo anterior la cual es súper expresión de aquí súper seguidos evolucionado y un poquito más un poquito menos de por aquí y por allá así que vamos a ver cómo nos sale obviamente no puedo usar cápsulas que regeneren vida y tampoco puede usar ningún tipo de acompañante interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso disco del canal donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los vídeos también que me puedes seguir en twitch donde hago directos todos los martes y viernes ahí jugamos muchísimos juegos entre ellos fortnite y ya que lo mencionamos de favor usa mi código de creador el rascali en la tienda de fortnite eso me ayudaría muchísimo de hecho no puedo usar ningún tipo de cosa que regenere vida definitivamente hay un poquito de dificultad en esta misión sin embargo yo creo que va a estar bastante fácil yo no sirve para acompañarme esta misión realmente ya la había grabado pero la tengo que volver a grabar porque resulta que la grabación anterior había resultado corrupta por algún extraño motivo había sufrido lo que se llama screen training de hecho pudieron haberlo visto en el capítulo anterior por eso decidí volverla a pasar así que espero que pueda quedar mejor igual en el reto anterior la vez pasada que la grave no quedó tan bien espero que con esta vez haya quedado mejor aparte aprovecho porque tengo que tengo que grabar algo antes de que llegue la nueva actualización como pudieron haber visto en el último vídeo informativo va a llegar una nueva actualización de hecho para cuando vean este vídeo ya debería de estar todo disponible en cuanto a los tutoriales y demás de lo que va a venir el bonito ultra instinto obviamente te lo estoy grabando con tan solo unas horas antes de que salga la gran actualización espero les guste mucho yo te no sé o sea yo quiero saber cómo sería el rascadio del futuro les diría qué tan emocionado estoy la verdad estoy hasta tenso estoy ansioso porque ya quiero que salga una atención y no puedo esperar más para ver todo lo que va a estar desde el ultra instinto el disque cross play porque no sé si vaya a ser cross play pero va a ser una gran actualización la cual nos va a gustar a muchos por cierto cometí un pequeño error lo voy a estar después voy a ver voy a tener en el vídeo igual pero las versiones uno ver dos para playstation 5 y en box series s y x no llega el día de mañana llegan dos mil veinticuatro bueno no llega el día de ayer es que pendejo y se me olvida hablo desde el pasado hacia el futuro y se me olvida que esto va a salir en el futuro todavía más futuro soy como el tronco el tronco del futuro que no viajó bien al futuro así estoy de tal hay vegeta pérame ya ya te voy a ganar vegeta no seas chillón ahí está ya está derrotado nada más nos queda lo que ni siquiera me da cuenta no es no tengo que ocupar ninguna técnica definitiva contra esto cuando estoy concentrado platicando desde las cosas que emocionan así mi mente trabaja solo y soy más chido o sea es como mi ultra instinto antes de que salga el troncito ya dominó el troncito en el juego a huevo que sí a pincho dijo nada no te creo vamos a aplicársela a huevo esa es la que no quería aplicarle pero mía se muere de que se muere se muere a huevo a huevo a huevo entonces estoy muy muy feliz por lo que va a venir el día de mañana que ustedes habrán visto ayer insisto es difícil es difícil hablar desde el pasado hacia el futuro esperando que me escuchen en el pasado es es muy raro es muy raro pero a fin de cuentas mi intención es la misma traerles un contenido espectacular y ya me dirán me podrían comentar en este vídeo que les pareció los tutoriales que subí ayer oa lo mejor no sé ninguno a lo mejor fue muy flojo espero que no pero seguramente también estaré trabajando en fachai y digo en fachai y zeta y naka y mezceta porque como recordarán cada vez que sale una transformación hay que actualizar el vídeo de las mejores transformaciones siempre siempre hay que actualizarlo porque siempre sale nuevo contenido que nos puede beneficiar a la verga pinche goku y se traba ahí por ejemplo el ultra instinto me late que va a ser como el modo vista así de que va a estar muy poderoso pero también va a traer usar una que una que otra debilidad muy fuerte como un aumento de daño o un desgaste de aquí ya me dirán mañana como resultó porque pues yo yo no estoy viendo esto todavía no o sea ustedes ya me dirán cuál es su transformación favorita si el pinche el pinche el bonito ultra instinto o alguno al super semen blue el modo beast me he visto que muchos les encantó el móvil a mí en lo personal si me gustó pero definitivamente no es de mis favoritas mi favorita siempre va a ser el dios rojo y el blue o el bueno más bien el nuevo lución porque es la de vegeta y además hace muchísimo daño es parte de la vida del reto del suscriptor como no va a ser de mis favoritas el móvil si es bonito pero estoy seguro de que el ultra instinto si lo meten bien si lo meten bien roto como debe ser me va a encantar hay lo que no me encanta es de que lleguen estos güeyes cuando estoy apenas mandando me al vigueta la fase rojo me lo tengo que madrear muy rápido si quiero pasar este reto aunque me lo estoy pasando bastante más tranquilo que antes es que cuando estoy más concentrado en el reto es cuando más difícil se me hace pero ahorita como estoy criticándoles bien tío de lo del agua agua espérate no seas mamón vegeta ay wey qué bien que lo agarre de qué bien que lo agarre descuidado al vegeta a ver se la vamos a aplicar ya facilito es que así cuando estoy concentrado en otra cosa juego con el ultra instinto literal a ver vente veta hijo de su pinche madre a huevo aprovecho para cargar gracias vegeta gracias por dejarme cargar a ver si la caga no la cagó pero yo sí a huevo a huevo a huevo a huevo a huevo mira nomás como me sufa al vegeta güey es que es que ya es automático güey ya es un poder ay pinche Goku me la interrumpió es que son los novios güey los pinches novios no se dejan madrear no se dejan madrear a huevo tengo que rifármela de otra forma pero mía ya ya se petateó vegeta ya sólo me queda el Goku ay cabrón por poquito y por poquito pero no no me la vas a aplicar no me la vas a aplicar yo ya me sé tus mañas ya me sé tus mañas cabrón a ver 20 20 pinche 20 o me caga que venga uno más potente y llegan los dos más potentes y a tu madre pues el 20 20 o 20 hijo de la chingada no eso no se hace uno me hagas agarres no me hagas agarres que eso sí me debilitan bien más chingos a ver si puedo sí sí puedo sí puedo sí puedo si puedo a momento ojo 20 20 a huevo 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 de lleno de lleno de lleno de lleno de lleno de un parco de la ciencia a huevo se la rompí espérate boku no tienes de levantar cabrón necesito cargarte hay pinche uy como le gusta arruinar de mis combos algo y no por generar vida hoy me tengo mucho que tiene vida amarilla y aquí es donde todo se pone peligroso Venga, Goku, déjate, madre, por favor Vamos, vamos Es que no me da tiempo, cabrón Hijo de la chingada Pincha definitiva de mierda Pinche Goku, güey Hijo de su pinche madre No, otra vez ¡No! 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 ¡Ay, p... ¡Umanoso!